Bien, ya me he ido a unos 4 kilómetros de mi casa y ahora lo que vamos a hacer es la prueba. Como podéis ver, el LoRa 2 está desactivado, pero el LoRa 1 está activado. Pulso, se envía la señal y automáticamente se enciende el relé. Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a la estufa digital. En el video de hoy os voy a enseñar cómo conectar placas SP32 que estén a varios kilómetros de distancia, sin tener que usar ni Wi-Fi ni tarifa de datos. Todo gracias a LoRa. LoRa es una tecnología inalámbrica de baja potencia diseñada para conseguir largo alcance, incluso en el entorno urbano. Esto nos va a permitir tener dispositivos pequeños y baratos que pueden emitir datos a varios kilómetros de distancia. Por ejemplo, usando dos dispositivos SP32, podremos tener uno en mitad del campo, sin estar conectado ni a Wi-Fi ni a Home Assistant ni nada, y otro en nuestra casa que sí está conectado a Wi-Fi y Home Assistant. El que está en el campo envía la señal al que está en casa, la recibe y éste la envía a Home Assistant. ¿Qué uso le podemos dar? Pues la verdad que un montón. Por ejemplo, si tenemos un trastero donde no nos llega la cobertura Wi-Fi, podremos instalar un dispositivo con LoRa y que lo reenvíe los datos hasta nuestra casa. O por ejemplo, podremos domestar una finca. Debido a que LoRa tiene un consumo relativamente pequeño, podríamos alimentarlo perfectamente con unas placas solares y una batería, y que vayan enviando los sensores cada cierto tiempo. Estos sensores se reciben en un punto central y de ahí se envían a Internet. Eso sí, hay que matizar que la velocidad de transferencia es mínima. Es suficiente para enviar una temperatura o un número cualquiera, o señales tipo encender una luz o apagar un relé. Pero no esperáis enviar fotos o vídeos. Y no, obviamente no puede usarse para navegar por Internet. Que no insistas, José Luis, que no se puede. A la hora de comprar un módulo LoRa, debes tener en cuenta las frecuencias que se utilizan en tu país. Por ejemplo, en Europa debemos usar 868 MHz, pero en Estados Unidos y Latinoamérica debemos usar la frecuencia 915. Por el contrario, en Asia y otros países hay que usar la frecuencia 430 Hz. En mi caso estoy usando los módulos de la familia SX-127. Son módulos relativamente baratos y están disponibles en diferentes frecuencias. Podéis encontrar el módulo solo, que sería algo así, y vale entre 4 y 8 euros. Y funciona bien, pero la verdad es que su instalación es bastante sucia. Tiene muchos cables, hay que conectarlos todos y queda regular. Es por ello que yo recomiendo que compréis placas SP32 que ya incorporan en el módulo integrado. Por ejemplo, yo estoy usando esta de TTGO. Tienes el propio SP, el módulo LoRa, conector de batería, una pequeña pantalla OLED y una frontera bastante grande, con lo cual vamos a ir a mucha más distancia. Esta vale entre 24 y 30 euros, pero personalmente creo que merece la pena, ya que vamos a tener un resultado mucho mejor. Sea como sea, vais a tener el enlace, junto con los códigos de descuento y demás, en la descripción para que compréis el que más os he usado antes. Y os recuerdo nuevamente que tengáis en cuenta las frecuencias correspondientes. En cuanto a la distancia máxima que podremos conseguir, dependerá principalmente del entorno. Yo he realizado varias pruebas. El dispositivo dentro de casa y con muchísimos otros edificios por medio, he conseguido entre 400 y 500 metros de distancia, lo cual me parece que está muy bien. Con una línea de visión parcial, he llegado a los 800-900 metros. Y finalmente, colocando el dispositivo en la ventana con línea de visión, he llegado hasta los 4 kilómetros de distancia. Pero se supone que en condiciones ideales podremos llegar hasta los 10 kilómetros. Lo primero será configurar Lora y comprobar que tenemos comunicación entre los dos dispositivos. Vamos a Speedhob, nuevo dispositivo, Lora 1. Pulsamos en siguiente, conectamos y seleccionamos el dispositivo. Cuando termine de instalar, pulsamos en Close y en Editar. Ahora debemos configurar el componente SX127. Vamos a la web del componente y lo primero será configurar el puerto SPI. Copiamos este código. Añadimos la configuración de SPI y ahora añadimos la configuración de Lora. Si se marca el botón en rojo, lo seleccionamos y pulsamos Shift tabulador para que se coloque en su posición. Si estamos usando la placa de TTGO, ya tendríamos los pines configurados. Pero si estamos usando un módulo externo, deberemos configurar estos pines según la conexión que hayamos realizado. Además, debemos configurar la frecuencia. En mi caso, como estoy en Europa, debo usar la frecuencia 868. Así que la modifico. Y también debemos modificar la palabra de sincronización. En este caso, como va a ser una red privada, ponemos 12. En el caso de que haremos mayor alcance, le haremos modificar el power, por ejemplo, a 17, que sería el máximo. Y podremos jugar con los valores de ancho de banda, que en este caso está a 125, y el Spring Factor, que está a 7. Cuanto menor sea el ancho de banda y mayor el Spring Factor, mayor alcance conseguiremos, pero será bastante más lento. En su documentación nos lo explica todo. Lo cierto es que en la primera prueba que hice no cambia ninguno de estos parámetros, y básicamente al salir de casa ya no tiene cobertura, lo cual fue muy decepcionante. Y te lo pondría, aunque te lo advierto, no lo oiría nadie. Nuestra antena tiene un alcance solo de 7 metros, lo que nos convierte en la emisora de jazz con más audiencia de Estados Unidos. Es cuestión de que vayáis jugando con los valores hasta que consigáis una buena distancia y una velocidad aceptable. Ahora solo tenemos que instalarlo. Una vez lo tengamos instalado, copiamos la configuración y vamos a crear un segundo módulo, LoRa 2, con las mismas opciones. Cuando termine de instalarse, pulsamos en Close, editamos, añadimos el componente externo y ahora en Configuración, debemos pegar la misma configuración que tengamos el LoRa 1. Es muy importante que sea la misma, si no, no funciona. Y debe ser tanto el SPI como el componente. Pulsamos en Instalar, de forma inalámica. Bien, una vez tengamos los dos dispositivos configurados, vamos a Notificaciones, Nuevos dispositivos, y aquí lo tenemos. Añadimos el primero y el segundo. Si nos vamos a uno de ellos, veremos que tenemos un botón Transmitir paquete y al pulsarlo, va a enviar información que va a recibir el otro dispositivo. Si yo ahora voy a los logs del LoRa 2, al pulsar en Enviar paquete en el LoRa 1, me aparece que llega la información. Ahora que sabemos que funciona, que tenemos comunicación entre varios dispositivos, vamos a hacer algo útil. En este caso, vamos a conectar un sensor DHT11, más simple que hay, que nos mide temperatura y humedad, en el LoRa 2 y vamos a enviar dicha información hasta el LoRa 1. LoRa 1 recuperará dicha información y la mostrará en Home Assistant. Lo primero será configurar en LoRa 2 nuestro dispositivo, en este caso, un sensor de temperatura. Vamos aquí abajo, eliminamos el botón, ya no nos hace falta, y creamos nuestro sensor. Tipo DHT, el pin GPIO04, definimos los sensores, en este caso, temperatura, nombre, temperatura, y D, temperatura. y lo mismo para la humedad. Con esto, ya tenemos definido nuestro sensor, pero esta información no se va a enviar a través de LoRa. Para ello, debemos usar el componente Package Transport, el cual nos permite enviar sensores a través de cualquier otro tipo de componente. Para ello, copiamos y lo pegamos. En plataforma, usaremos PSX 127X, el intervalo de actualización. Para las pruebas, vamos a poner 10 segundos, aunque una versión normal sería cada minuto, cada 4 o 5 minutos. Dado que cualquiera que esté en la misma frecuencia podría recibir nuestros paquetes, vamos a cifrarlo. Para ello, ponemos contraseña, por ejemplo, la choza digital. Y aquí debemos definir qué sensores vamos a enviar. Inicialmente, solamente vamos a mandar sensores normales. Por ejemplo, vamos a mandar humedad y temperatura. Y con esto, ya podemos enviar la información. Pulsamos en Instalar. Ahora, en el LoRa 1, debemos recibir dichos sensores. Pulsamos en Editar. Borramos el botón que ya no nos hace falta. Y pegamos la configuración del pacaje transport. Igualmente, cambiamos a SX, mismo intervalo de actualización. Y en este caso, como no vamos a enviar nada, eliminamos todo esto. Y solo nos quedamos con los providers. El provider indica quién va a enviarnos a nosotros datos. Pues, será LoRa 2 y ponemos la contraseña del LoRa 2, que era la choza digital. Ahora, podemos crearnos nuestros sensores que van a recibir datos a través del pacaje transport. Hacemos Sensor, tipo pacaje transport, ID, humedad, provider, LoRa 2. Y lo mismo. Con esto ya tenemos los datos, pero no van a ser visibles en Home Assistant, ya que es el guiso simplemente interno. Para que sean visibles en Home Assistant, tendremos que usar unos asesores de tipo template. Escribimos Platform, template, le damos un nombre, temperatura, le ponemos un device class, de tipo temperatura, la unidad, el intervalo de actualización, que será de 10 segundos, y devolvemos el valor. Ahora escribimos Lambda, Return, y queremos que devuelva el valor de temperatura. Y ahora repetimos para la humedad. Con todo esto ya definido, instalamos. Bien, aquí ya tengo los dos dispositivos. Como veis, el LoRa 1 está conectado, pero no tiene valores, dado que dichos valores tiene que enviarlos el LoRa 2. Cuando ahora conecte el LoRa 2, comenzará a enviar la información que recibirá el LoRa 1 y la mostrará. Aquí llega el valor al LoRa 2 y ahora llega al LoRa 1. Siguiendo este mismo ejemplo, podremos añadir tantos sensores como queramos. Sé que muchos estáis pensando, pero Miguel, está mostrando también el LoRa 2 en Home Assistant, está conectado. Sí, pero es para que veáis cómo funciona. Lo normal será que cuando el dispositivo LoRa 2 esté fuera de casa, no llegue el Wi-Fi y no estará conectado con la Assistant. Por tanto, lo único que tendremos visible será el LoRa 1. Ahora, el siguiente paso será enviar información hasta el LoRa 2. En este caso, vamos a encender y apagar un interruptor, lo que nos permitirá activar diferentes dispositivos. Por ejemplo, podríamos activar un riego en una finca directamente desde la LoRa 2, aunque el LoRa 2 no esté conectado. Bien, vamos a volver al LoRa 2, donde vamos a definir un relé. Editamos, escribimos Switch de tipo GPO, lo conectamos al GPO 12, le ponemos nombre, por ejemplo, Relé y un ID, Relé también. De esta forma ya tenemos definido nuestro interruptor, pero queremos controlarlo desde el LoRa 1. Para ello, debemos recibir información desde el LoRa 1. Sin embargo, el componente de transporte solo nos permite mandar sensores y sensores binarios, por lo que vamos a usar un sensor binario que nos indique si debe estar encendido o apagado. Lo primero es definir el Provider nuevo, que será LoRa-1 y la clave de cifrada. Podemos usar la misma clave u otra. Vamos a usar otra, por ejemplo, la choza digital 1. Ahora debemos definir nuestro sensor binario. Queremos binario sensor, packet transport, definimos el Provider, que será LoRa-1 y el ID. LoRa-1. Ahora, dependiendo de su valor, debemos encender o apagar el interruptor. Para ello, si está activo, con press, encendemos y si lo liberamos, lo apagamos. Sin embargo, de esta forma podemos recibir información desde LoRa-1, pero LoRa-1 nunca va a saber si el relé realmente está encendido o apagado. Así que vamos a crear un nuevo sensor que devuelva el estado actual del relé. Para ello, creamos un sensor nuevo tipo template, de ID lo vamos a llamar Relé-Lora-2 y va a devolver el estado actual del relé. Lambda ID Relé-State. Indicamos que este sensor debe enviarse. BinarySensor Relé-Lora-2. De esta forma recibiremos los datos a través de Relé-Lora-1 y los devolveremos a través de Relé-Lora-2. Pulsamos Instalar. Ahora vamos a ir al Lora-1, creamos el interruptor, base de tipo template, lo vamos a llamar Relé, ID Relé, y de tipo optimista. Ahora debemos crearnos un sensor binario con el cual vamos a enviar dicha información. BinarySensor tipo template ID Relé-Lora-1 y obtenemos el estado. Lambda Return ID Relé-State. E igualmente debemos recibir el estado desde el Lora-2. Para ello, Platform Packet Transport indicamos el nombre, será Relé-Lora-2 y lo mismo, cuando esté presionado encendemos nuestro Relé y cuando esté liberado lo apagamos. Ahora debemos configurar el Packet Transport para enviar y recibir esta información. Añadimos que queremos enviar, BinarySensor Relé-Lora-1, ponemos la clave de cifrado, la choza Digital-1 y con esto ya lo tenemos. Se ha movido aquí poner el Provider que es el Lora-2. Pulsamos Instalar nuevamente y aquí tenemos nuestro dispositivo. Cuando activo el Relé en el 1 se activa en el 2 y si lo desactivo en el 2 se desactiva en el 1. Y bueno, ahora para que veáis que realmente funciona pues me toca irme a la calle. Ahora vengo. Espera, me tengo que llevar el móvil. Bien, ya me he ido a unos 4 kilómetros de mi casa y ahora lo que vamos a hacer es la prueba. Como podéis ver el Lora-2 está desactivado pero el Lora-1 está activado. Pulso, se envía la señal y automáticamente se enciende el Relé. Y si vuelvo a pulsar se apaga. Ya puedes contar. 4 kilómetros pero si estamos al lado de casa. Bueno, qué más da, si la prueba del otro día se dice 4 kilómetros no me voy a ir ahora 4 kilómetros o lo que sea para hacer una prueba que ya he hecho para grabar 15 segundos de vídeo. Ya, está más o menos igual que antes, ¿no? Sí. Como veis enviar sensores a través del Lora es relativamente sencillo pero la verdad es que se complica todavía un poco cuando queremos controlar un dispositivo y si además ese dispositivo tuviese varios valores por ejemplo una bombilla que tenga apagado o encendido y además el nivel de brillo tendríamos que usar varios sensores para enviar toda esa información. La verdad es que espero que en el futuro los diferentes componentes mejoren un poco su integración para facilitar esto pero por ahora es lo que hay. Finalmente os dejo dos ejemplos donde normalmente vamos a instalar un SP en una zona con poco wifi. Por un lado tenemos cómo leer el contador de la luz que en determinados casos puede estar relativamente lejos cómo medir la presión del agua por ejemplo en una piscina que suele ser una zona donde tampoco llega el wifi. Espero que os haya gustado el vídeo que os haya de utilidad y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!